Yo ya he visto Yo ya he visto que pa' ti no valgo nada Y comprendo que mi amor no te importó Todo el tiempo para ti fui vacilada Mi cariño no llegó a tu corazón Tú dijiste que jamás me olvidarías Que por siempre tú serías para mí Y aunque todos se opusieran serías mío Como todo enamorado te creí Música No me puedo resignar que no me quieras Pido al cielo que nadie se fije en ti Pa' que no haya quien me robe tu cariño Ni quien borre esos besos que te di Tú dijiste que jamás me olvidarías Que por siempre tú serías para mí Y aunque todos se opusieran serías mío Como todo enamorado te creí Música 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 Música